Quiero decirte que agradecemos mucho la gestión del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y de la federación, para poder haber vacunado a la totalidad de las maestras y maestros morelenses, prácticamente el 99.9%, casi la totalidad. Sin embargo, hay también una dosis de refuerzo que se está aplicando en cada una de las regiones del estado, con resultados muy favorables. Entonces, estamos en espera de que las autoridades en la materia, específicamente de salud, ellos son los encargados de dar el informe en esta materia, pero nosotros colaborando con...